Todo y base todo. El corner que va a tomar decía Tacuarembó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A la zona de Caliente donde hierve la Coco. Va a buscar arriba. Va Cerrón, va Palacio, va Douglas. Va Villalba, viene del centro. Sacó Martín en el primer pano. La busca el colombiano. Va el colombiano para otro centro, viene otro centro. Pelota al área. Devuelve a media Martín, cabezazo. Está, lo tiene Douglas. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tacuarembó Douglas, el brasileño! ¡El brasileño! El brasileño vino en centro al área. La pelota hacia el medio. La fue a buscar pintado de cabeza. La metió en segundo palo. Y apareció Douglas, el brasileño, para empujarla a un metro de la línea del arco. Pasó a ganar Tacuarembó. A los 41 minutos les dije que estaba para cualquiera de los dos. Que podía venir el gol en cualquier momento. Para cualquier raro. Aparece el brasileño Douglas para poner el primero. 41 minutos y medio. Pasa a ganar Tacuarembó de visita al Montevideo. La moneda. La Tacuarembó le gana a Basáñez por 1 a 0. El brasileño Douglas. Fútbol con el superdeportivo. Por 101.7 FM tiempo. Bruno, su relator. Fútbol con el superdeportivo. La Otavию después. Gracias.